¿Qué es la acampada Revolución? En el momento en que nosotros llegamos eran aproximadamente las 2.45, ya empezaba a haber una valla de granaderos que nos estaba acercando, en ese momento pues al ver las condiciones en las cuales se encontraban los compañeros bomberos, pues no eran las más viables como para que los pudiera acercarse. Y más en la manera como lo estaban haciendo, pues ya se veía que iba a ser un acto bastante violento. Procedimos a tratar de llegar a un acuerdo, al parecer se había llegado un acuerdo y lo que hicieron es empezar a darles tiempo, a decirles que sí, que iban a respetar el pliego petitorio que ellos habían formado. En ese momento se empezaron a desmantelar las casas de campaña. Llegaron unos camiones supuestamente de servicios urbanos a apoyarlos para mover las cosas hacia el punto en el cual ellos tenían que llevar las cosas que ya habían pactado precisamente con los bomberos y con los de Frente Sur. También había unas ambulancias por si es que necesitaban los compañeros bomberos, puesto que ya estaban muy delicados de salud, ya que llevan 12 días de huelga de hambre. Las condiciones para moverlos eran las menos posibles, puesto que ya el cansancio y el agotamiento físico que ya sufren estos compañeros es bastante grave. Y pues supuestamente en la parte de arriba ya se había entablado una mesa de diálogo en la cual ya se había llegado un acuerdo, junto con el gobierno, ya se había llegado un acuerdo. Por lo tanto se procedió a subir las cosas de los compañeros bomberos y del Frente Sur hacia las camionetas respectivas del gobierno. Bueno, de hecho era una empresa privada, ni siquiera era del gobierno, era una empresa privada de varios tractocamiones. Los mismos servidores públicos nos ayudaron a subirlas y al principio iba a salir un contingente, pero todavía no habían bajado nuestros compañeros que habían entablado la mesa de diálogo con el gobierno. Así que nosotros nos opusimos a que no saliera ninguna caravana ni ningún carro aislado hasta que bajaran nuestros compañeros. Empezó a avanzar la noche y aproximadamente a las 3.20 se formaron los contingentes de grupos granaderos y a las 3.30 aproximadamente se acercaron directamente hacia nosotros ya para decirnos que nos fuéramos. Nosotros preocupados tanto por la salud de los compañeros bomberos como de nuestros mismos compañeros que estaban entablando la mesa de diálogo, nos rehusamos a retirarnos hasta saber de ellos. Y para ellos fue caso omiso de todas nuestras peticiones, puesto que nos empezaron a agredir. Primero nos replegaron hacia el frente del camión, donde nos empezaron a golpear. Arrancó el camión. Arrancó el camión sin que nosotros nos hubiéramos quitado, nos hicieron a un lado, nos retuvieron en la calle de 20 de noviembre, dirección hacia Izazaga. Y ahí empezaron a empujarnos y a golpearnos y a dejarnos, sin importarles que había mujeres. Había, estaban los compañeros bomberos que su estado de salud es bastante crítico. Aún así ellos los golpearon, no tan solo nos sacaron del primer cuadro, sino que nos siguieron empujando y golpeando hasta llegar a la calle de Izazaga, no sin antes robarse un celular, agredirnos físicamente, verbalmente, acuchillar a un compañero también. Y pues por mi parte es la relatoria en el mundo. Bueno, también, este, cuando empezaron a levantar el campamento, estaban, cuando estaban levantando el campamento, llegaron ya con la orden, en cuanto se fue a entablar la mesa de diálogo, empezaron a levantar el campamento ellos, con direcciones de los mismos policías, ninguno de los policías que estaban en el contingente que nos agredió, no, quiso identificarse, les pedí que se identificara el que estaba a cargo de la operación, del operativo, y ninguno se quiso identificar, cuando nos estaban empujando, una patrulla que iba pasando, que quiso intervenir para que nos dejaran en el lugar donde estábamos, y fue cuando se pusieron más violentos todavía, nos siguieron agrediendo, a mí me golpearon la espalda, a un compañero nos siguieron pateando, entonces, fue como muy, la mayoría de las cosas que las comentó el compañero. Bueno, lo que a mí me corresponde, corresponde, los tres momentos fueron situaciones diferentes, con diferentes granaderos en la misma posición, en lo que a mí respecta, a mí me empezaron a golpear, yo empecé a grabar los golpes con el celular, empecé a grabar todas las agresiones, uno de los granaderos tenía en su poder una punta, un arma consoportante, no pude distinguir cuál era el arma, si era navaja, si era un cuchillo, pero en el momento que hubo una agresión directa, de parte de los granaderos, rompieron mi pantalón, con la punta, y empezamos a grabar todo, entonces en el momento que empecé a grabar los golpes, las patadas, los golpes que nos empezaron a dar en la espalda de los compañeros, en ese momento intentan quitarme el celular. En el momento de que intentan quitarme el celular, hay una agresión, no sé si se puede alcanzar a ver, es muy poco, fue un rasguño, con la pulpa y la uña de los granaderos, al momento de quererme quitar el celular, me rasgan el dedo, al momento de que ellos no pueden, le entregamos el celular a un compañero, para que empiece a grabar todas las situaciones de agresión, y en ese momento se le deja ir un oficial, y lo golpea, en ese momento las agresiones empiezan a agudicear, empiezan a haber los golpes más fuertes, empiezan a golpear a los bomberos, le meten una patada a los pies a uno de los bomberos, lo tiran, y nosotros es cuando empezamos a retratarnos de replegar y cubrir a los compañeros, en el momento en que las empezamos a cubrir, vienen las agresiones más fuertes, hasta que nos llevaron hasta Isasaga, entonces por lo que me dio a respecto, solo lo que podemos hacer es documentar esta testimonio de nosotros, y el testimonio digital en lo que son los golpes y las agresiones, y creo que es todo por lo que nos ha hecho. Es importante destacar aquí la importancia que tiene documentar estos hechos, en primer lugar, por lo que hace al compañero que habló al principio, que se tomó nota del camión, del tipo de camión en el que fueron conducidos los compañeros, ya que es importante mencionar que faltan algunas de las pertenencias de los bomberos, entonces sí es importante allí tomar ese dato para hacer la denuncia correspondiente por lo que hace al delito de robo. En cuanto a la identificación de las personas que conducían estos camiones, pues también se tendrá que tomar ese dato para que puedan ser procedentes estas denuncias, e identificando la empresa de camiones es suficiente para poder iniciar una investigación al respecto. Por lo que hace a los golpes que recibieron los compañeros de la acampada, así como los bomberos, sí es importante señalar que en este caso, pues van contra, la denuncia deberá ser dirigida en contra de quien dirigía el operativo, que normalmente traen etiquetado su nombre, así debe de ser, o el tipo de agrupamiento, el tipo de camión del que bajaron, todos esos elementos logísticos sirven para identificar el tipo de agrupamiento que fue, y en su caso evitar la responsabilidad por no seguir los protocolos, a que están obligados en estos casos los cuerpos de seguridad, o represivos. También recordar que después de que los compañeros, bueno, de que arrancaron los camiones, había compañeros arriba de ellos y se los querían llevar sin dejarlos bajar, hasta no sé dónde, los compañeros se bajaron cuando hubo un alto, pero ellos no los permitían bajar, y tenemos las fotografías de las placas de todos los camiones. También recordar que nuestros compañeros que habían entablado la mesa de diálogo, estaban retenidos, y los pudimos ver hasta que nos expulsaron siete cuadras, o ocho más adelante que es en la calle Tizazaga, hasta ese momento se nos permitió verlos, mientras no tuvimos contacto con ellos, estuvieron desaparecidos, Yo lo que alcancé a ver, porque ninguno de los agentes traía la cintilla con su nombre, pero alcancé a ver el logotipo de zorros, así decía zorros en este costado, y la gorra decía SSP. Y culpamos directamente a esta institución, o a las instituciones que los pudieron haber apoyado sobre las agresiones que sufrimos nosotros, principalmente a los compañeros bomberos, que ya estaban en un estado de salud crítico, y en caso de que empeore, pues culpamos directamente a todas estas empresas. ¿Y el estado mayor presidencial, quién era que estaba llevando la mesa de diálogo? Junto con el gobierno del Instituto Federal, y el doctor que era el secretario de gobierno, nos culpamos directamente por haber roto las negociaciones, y nos culpamos directamente de estas agresiones hacia nuestras personas. Gracias. 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 Gracias.